Un cordial saludo, hoy es lunes 19 de septiembre del 2022, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 9 de la noche, hora local en Puerto Rico y República Dominicana, en donde continúan sintiendo algunos efectos asociados con el huracán Fiona. En este video estaré actualizando el pronóstico en relación al huracán Fiona y también sobre los efectos que quedan sobre Puerto Rico y República Dominicana durante las próximas 24 horas. Por otro lado, en la segunda parte del video quisiera hablar sobre una onda tropical que se encuentra hacia el este del Arco de las Antillas Menores y es que este sistema ha sido marcado por el Centro Nacional de Huracanes con un 30% de probabilidades de desarrollo. Así que primero vamos a hablar del huracán Fiona que continúa organizándose justo al norte de República Dominicana y actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora, lo cual lo convierte en un huracán de categoría 2. Fiona estuvo cruzando durante el día de hoy sobre sectores del este de República Dominicana en donde se estuvieron reportando inundaciones y daños causados por los vientos huracanados, pero afortunadamente ya el ciclón comienza a alejarse de la región, aunque todavía se espera lluvia durante las próximas 24 horas. Para Puerto Rico la situación continúa difícil con inundaciones que persisten alrededor de la isla y cuando vemos la imagen de radar Doppler podemos ver que aunque algunas bandas de lluvia podrían moverse sobre la región durante las próximas 24 horas, la frecuencia de esta lluvia deberá de comenzar a bajar rápidamente durante la noche de hoy y ya para mañana posiblemente tengamos mejores condiciones del tiempo. Aún así debe de tener mucho cuidado cuando transite en las carreteras debido a que cualquier lluvia adicional que se mueva sobre sectores del este y del sur podrían causar nuevas inundaciones. Así que mañana dará comienzo a la recuperación de los servicios básicos a través de todo Puerto Rico y estoy confiado en que superaremos este desastre como lo hemos hecho durante los últimos años con otros eventos. Así que mis oraciones para todos mis hermanos de Puerto Rico. En el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes a las 8 de la noche vean que el centro de circulación se ubicaba hacia el norte de República Dominicana y se ha estado emitiendo un aviso de huracán para algunas islas al este de las Bahamas aunque la parte más activa debe de quedar sobre aguas del Atlántico. Vean que en el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes se pronostica que en horas de la tarde de mañana martes debe de convertirse en un huracán de categoría 3 pero moviéndose hacia el norte noroeste para luego entonces tomar un giro y pasar muy cerca de la isla de Bermuda durante la noche del jueves. Así que los intereses en Bermuda deben de estar muy atentos a la evolución del huracán Fiona ya que podría pasar por la región como un huracán de categoría mayor. También vean que para Puerto Rico se ha descontinuado el aviso de tormenta tropical y también se ha descontinuado el aviso de huracán para regiones de República Dominicana así que las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar rápidamente a través de Puerto Rico y República Dominicana. Para República Dominicana vean que algunos de los estimados de lluvia adicional que se esperan durante las próximas 24 horas rondan entre 25 a 35 milímetros así que las acumulaciones de lluvia que quedan no deben de ser muy altas aunque mucho cuidado con cualquier banda que pueda moverse a través del este de República Dominicana y causar nuevas inundaciones. En términos de los vientos vea que la extensión de vientos de tormenta tropical pronto se moverán completamente hacia aguas del Atlántico así que el viento continuará disminuyendo durante la noche de hoy y ya mañana debe de ser un día normal en términos de las condiciones del tiempo. Para Puerto Rico también se espera algo de lluvia durante las próximas 12 horas vean que algunas bandas exteriores pueden generar algunas acumulaciones adicionales a través del este y el sur de la isla y se espera que durante las próximas 12 horas pueden caer entre una a una pulgada y media adicional así que mucho cuidado durante la noche de hoy pero van a ver que poco a poco la frecuencia de esta lluvia seguirá disminuyendo. Hablemos ahora sobre esta onda tropical que es de interés para la región occidental del Caribe específicamente para Jamaica, Cuba y la península de Yucatán y a largo plazo para el Golfo de México. Pueden ver que en la última perspectiva del trópico del Centro Nacional de Huracanes aumentaron a un 30% las probabilidades de desarrollo de esta onda tropical cuando se ubique en aguas del oriente del Caribe y pueden ver que se proyecta que va a mantener una trayectoria generalmente hacia el oeste noroeste pasando hacia el sur de Puerto Rico y al sur de República Dominicana. Así que estaremos atentos a la evolución de este disturbio y posiblemente se mueva hacia aguas cálidas del Caribe Occidental y es muy importante que estén atentos debido a que las condiciones estarán muy favorables en esta región lo cual podría generar un huracán bastante potente para el próximo fin de semana. Así que muy atentos especialmente en Jamaica, Cuba, la península de Yucatán y luego los estados de los Estados Unidos que bordean el Golfo de México debido a que posiblemente esto será un ciclón bastante poderoso cuando se ubique en la región occidente del Caribe. Para que tenga una idea aquí tenemos algunas proyecciones de los modelos y para el próximo lunes tiene a un huracán acercándose hacia el sur de la isla de Jamaica y este pronóstico es del modelo GFS pero también tenemos el modelo europeo con una tormenta tropical o huracán categoría 1 moviéndose justo al sur de Jamaica y sobre una zona que estará muy favorable para fortalecimiento rápido de este sistema. Así que mucha atención durante los próximos días a este próximo ciclón y por el momento parece ser que debe de pasar hacia el sur de Puerto Rico y República Dominicana aunque continuaremos atentos a cualquier cambio en el pronóstico pueden ver que por lo menos el conjunto de miembros del modelo europeo todos ellos mantienen una trayectoria hacia el oeste noroeste pasando distante al sur de República Dominicana y Puerto Rico y dejando pocos efectos a través de la región local pero a largo plazo vean que hay bastante incertidumbre en la futura trayectoria algunos miembros lo llevan a la región de Centroamérica otros lo mantienen en aguas del Caribe Occidental y otros inclusive tienen una trayectoria sobre Jamaica y Cuba y posiblemente amenazando al estado de Florida. También tenemos el conjunto de miembros del modelo GFS que muestra mayor incertidumbre con algunas trayectorias un poco más al oeste noroeste otras que mantienen una trayectoria similar a la que muestra el modelo operacional y el conjunto de miembros del modelo europeo. Así que por el momento el riesgo para Puerto Rico, República Dominicana y Haití es mínimo en relación a este próximo disturbio pero como es típico durante la temporada de huracanes estaremos atentos a cualquier cambio imprevisto en este pronóstico. Bueno pues eso sería todo por el pronóstico de la noche de hoy y ya con esto daré por terminada la cobertura especial asociado con el huracán Fiona así que para mí fue un placer mantenerles informados a través de Puerto Rico y República Dominicana sobre los efectos de este poderoso ciclón que ha dejado bastantes daños a través de nuestra región. De hoy en adelante continuaré grabando al menos un vídeo al día para continuar monitoreando la evolución del huracán Fiona según se mueve sobre aguas del Atlántico y más importante sobre esta próxima onda tropical que representa en un futuro una posible amenaza para sectores del occidente del Caribe. Y antes de irme para que no se pierda ninguno de estos pronósticos los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si me está viendo en YouTube vaya a la parte de abajo del vídeo al botón rojo que dice suscribe o suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando subo nuevos vídeos. Bueno pues con esto me despido será entonces hasta mañana. ¡Suscríbete!